Hay personas que están dispuestas a ayudar en esta lucha contra el coronavirus, bien sea investigando, bien sea prestándose a convertirse en objeto de investigación. Quienes han superado la enfermedad son ahora mismo un activo valiosísimo para proyectos como este que acabamos de conocer en el que participa el Banco de Sangre de Aragón. Saludamos en directo, son las 8 y 47 de la mañana, a Maribel Martínez. Buenos días. Buenos días. Maribel, ahora estás ya en casa, pero has vivido tres semanas bastante complicadas. Has estado ingresada en la MAZ, una semana concretamente en la UCI. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Se puede decir que has ganado la batalla al coronavirus? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora me estoy emocionando otra vez. Y bueno, la verdad es duro, es duro porque te entra un terror en un momento cuando te dicen que, bueno, pues que tienes el coronavirus este y que te tienen que ir a la UCI porque te tienen que controlar, que no se sabe dónde, qué va a pasar. Entonces, es un momento muy duro y se siente terror, es humano. Pero luego ya, la verdad, están unas manos, están en el hospital MAZ, y están unas manos increíbles. Y todavía estoy emocionada porque mi marido sigue peleando, está en la UCI, todavía, lleva un mes. Pero veo ya la luz. Ayer nos dieron muy buenas noticias. Y bueno, pues la verdad que estoy un poco ahora emocionada otra vez. Y la verdad, se pasa muy mal, pero ¿qué se sale? Hay que confiar en los sanitarios. Y son los que nos van a sacar de esto. Y desde luego, la gente cuando ve o que sale a la calle no sabe a lo que se enfrenta, porque esto es una lucha cuerpo a cuerpo. Yo me relajé mucho pensando, sobre todo, me busqué un bastón mágico, que fueron mis hijas y mis nietos, que yo dije que a ellos no les pase nada, que si me pasa a mí no pasa nada. Y aún me preguntó la doctora si tenía miedo. Y le dije, en este momento no, tengo miedo que les pase a mis hijos, eso sí. Entonces, bueno, éramos la verdad, todo comenzó en un viaje. ¿Qué hicimos? Volvimos el día 8. Esa semana yo me encontré bien hasta el miércoles, que empecé a sentir escalofríos. El viernes me encontré peor, el jueves fiebre, el viernes peor, falta de respiración. Y el sábado decidí con mi marido que íbamos a la mar. Pero mi marido no se quiso quedar. Pero a las 4 de la mañana le ingresaron el auci de al lado mío, me lo dijo la doctora. Y bueno, yo logré salir de ese infierno. Tengo dos amigos más que estaban, que una es marina español, que desde aquí le mando un abrazo, que salí el sábado, la llevaron a casa, también estuvo entubada. Todos los demás del grupo han estado con síntomas no tan graves. Los graves éramos cuatro personas. Y bueno, uno de nuestros amigos no logró superarlo. Eso ha sido un impacto muy fuerte. Y ahora estoy esperando con mi marido, con mucha esperanza, pidiendo a Dios que salgan. Y pido a Dios que salga toda la gente joven que tienen hijos, que eso lo pido a cada momento, entre ellas mis hijas y los hijos de los demás. Y que, bueno, hay que esperar a que esto se pase y que, por favor, la gente no salga a la calle, porque yo he sufrido mucho, pero ahora, dando gracias, estoy con mucha paz. Otra cosa es que me emocione, como ahora, pero tengo mucha paz. Y luego, cantidad de amigos, bueno, vine a mi casa y fue increíble, lo que me encontré en la puerta de mi casa, de comida, de todo. No he necesitado salir más que abrir la puerta para ver lo que me encontraba en la alfombra. Quiero darle gracias a Dios, a todos mis amigos que me han mandado mensajes, que era imposible. Tenía a veces que dejar el móvil porque me dolía la cabeza. Y en este momento me encuentro muy bien. De verdad. Claro, no estoy haciendo mi vida normal. Estoy sola en mi casa. No me pesa ni la soledad, ni tener que estar en casa. Es que quiero que la gente no salga, que no sabe lo que es esto. Y bueno, aquí estoy esperando lo de mi marido y espero que todo el mundo pueda salir de donde está. Y nada más que decir. Ya, si me queréis preguntar algo, pues yo contesto. Sí, Maribel, yo te quería preguntar. Se habla mucho de que muchos de los contagiados que acaban falleciendo o que acaban estando en estado muy grave tienen patologías previas. Tú, tu marido, los amigos que fuisteis a ese viaje a Marruecos, ¿teníais patologías previas o no? Mi amiga Marina y mi amigo que falleció. No. Un hombre deportista, no fumaba, no veía. Yo tampoco ni zumo, ni bebo. Hago mucho ejercicio, como muy sano. Mi amiga Marina igual. Y mi marido sí que tenía unos esténs puestos. Y bueno, pero a él no se le ha complicado nada. Solamente que llegó en unas condiciones muy feas. Porque él no quiso ir antes. Pero yo sé, lo que sí que sé, es que ha luchado como titanes y que yo no me puedo quejar de nada porque a mí me han tratado, no como una reina, no. Me han tratado como una diosa. Y si tengo que decir algo, es gracias, gracias, gracias. Y lo que están peleando por mi marido, que yo lo sé, que estamos en contacto con ellos a cada momento. Y espero que salga de esta. Es que ahora ya estoy convencida. Hubo momentos muy duros, claro que sí. Pero ahora estoy muy confiada. Y bueno, las noticias ayer, antes de ayer ya fueron buenas, ayer ya mejores. Y hoy esperaremos a ver lo que nos dicen. O sea, que no lo sé a quién ataca, ni quién no ataca. Esto ya no lo sé, tampoco entiendo mucho, aunque estos días estoy oyendo mucho, pero no lo sé. Yo desde luego ni fumo ni bebo. Hago una vida súper sana, una mujer feliz, con mis nietos, con mis hijas, que es lo que más quiero en el mundo. Y con un montón de amigos que sé que me están viendo ahora y que me quieren y se han preocupado por mí muchísimo. Y luego, te voy a decir del autobús, luego me enteré cuando yo salí de la UCI que todo el mundo ha estado con unos síntomas, unos más fuertes, otros menos, pero no sé dónde lo cogimos. No lo sabemos. Nuestro viaje fue a Marruecos. Fue un viaje feliz y maravilloso. Es una familia, este grupo, llevamos años yendo de viaje cada año a un sitio. Y bueno, pero todos están bien, dando gracias. Y nada. Maribel, ¿ahora tienes que seguir algún tratamiento especial en casa? Pues, a ver, ahora, solo me mandaron un flumicil y ejercicios de respiración para que estos pulmones que estaban con la neumonía, que yo me voy notando mucho mejor, pues se pueden abrir más. No sé explicarlo en términos médicos. Y ahora, hoy, recibiré la llamada de la doctora otra vez porque no me han dejado en todo el tiempo. O sea, yo he ido mejorando día a día. Y, a ver, me querían hacer otro TAC para... Y me imagino que unos análisis de sangre porque aún me vine a casa un poco bajita. Pero, pero, yo me voy recuperando. Y en casa estoy feliz. Sola, pero estoy con mucha paz. Me encanta estar en mi casa. Nunca había estado en mi casa tanto. He sido una mujer ni activa. Pero ahora estoy feliz y paz. Y me da un poco de miedo el día que salga a la calle. Pero habrá que hacerlo. Hay que enfrentarse. Así que... Que... Bueno, aquí estoy feliz. Pues, Maribel, mucho ánimo. Que esperemos que las noticias que lleguen del hospital respecto a tu marido sean positivas. Que supere esta enfermedad y que podáis volver pronto a la vida normal y hacer más viajes. Mucho ánimo y muchas gracias por contarnos tu testimonio. Gracias, Maribel. Muchas gracias a vosotros. Nosotros... Nosotros...